¿Cómo fue todo ese tema? Pues fue muy épico, padrísimo, porque para esto, antes de que fuera la temporada donde quedamos campeonas, justo seis meses antes, yo ya había hablado con Nelly, con Nelly Simón. Yo ya tenía tomada la decisión de que ya me quería salir para meterme a estudiar, ahora sí 100% dedicado al estudio. Entonces yo voy con Nelly y le platico de que, oye, pues es que quiero hacer esto y shalala, shalala. Me apoyó 100%, me dijo, no, está bien, si es por estudios, obviamente entendemos totalmente y que cuando quieras, aquí tienes las puertas abiertas y shalala. Pero me dijo, nada más, no te me vayas ahorita, quédate seis meses más, porque ahorita no tenemos defensas o algo así, me dijo, quédate seis meses más. Y yo al inicio sí fue como, porque yo me quería meter a estudiar. Pero pues platicándolo con mis papás y así fue como, pues por algo ha de ser. Pues quédate seis meses. Y aparte todavía me quedaba contrato, o sea, si me tenía que quedar. Entonces me quedo y platicándolo a veces con compañeras del equipo era como de que hay, pues imagínate que este quedemos campeones nada más porque te quedaste, o sea, que te vayas de que campeona, pues tu última temporada de campeona. Sí, pues como un pues dando el avión, sabes? Este entonces pues que haya sucedido ya cuando íbamos en cuartos de final, en semifinales era de que no manches, que si me va a tocar de que de que ya me voy y me toque ser campeona, que me voy a caer con la medalla y pues se dio y pues no estuvo, pues no sé, como la despedida perfecta, sabes? O sea, te digo, no, no jugué, pero obviamente aún así lo sientes como tuyo, porque pues fue un proceso de dos años, el que estuve con en primera división. Sí. Y aparte, pues aún así las que sí juegan te hacen sentir aún así parte de este. Siempre es algo que yo les agradecía mucho, por ejemplo, a Licha, a todas ellas. Era como muy este se preocupaban mucho porque nos sintiéramos parte todas de, o sea, aunque nos tocara estar en banca, en palco, en lo que fuera. Entonces, pues sí, la verdad sí lo disfruté muchísimo y mi familia también lo desquitó un montón porque también pues es un esfuerzo de pues de todos, no? Sí. Este y pues sí, estuvo pues muy épico, como te digo, la verdad. Estuvo muy, muy, muy padre poder quedar campeón y más como lo dices con Chivas, pues no, no cualquiera. Sí.